Trapiche perfiles calcáreo Malvic 2017 La verdad que calcáreo es una palabra muy de moda, muy usada que si se la saca de contexto no tiene mucho atractivo El secreto del calcáreo, o mejor dicho de las piedras con carbonato de calcio es que ayudan a retener a las raíces mayor humedad y eso, ustedes saben que Mendoza y en general las zonas vitivinícolas de la Argentina son bastante secas y eso le viene muy bien a la planta para que no se estrese para que siempre pueda tener el agua que necesita y eso da en los vinos otro carácter bueno, acá se nota en este Malbec que proviene 100% de Gualtallarí sus texturas son más calcáreas ¿Por qué? Porque tienen esa rubosidad fina, un poco secante pero sin llegar a ser agresiva y rodeada con el carácter de frutos negros, con algo de dejo cervales típico de la zona de Gualtallarí es un vino muy amable, muy expresivo y muy completo y sobre todo de una excelente relación calidad-precio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!